Me ha llamado mi jefe, me ha llamado mi jefe, y tengo que hacerlo. ¿Quieres que me echen? Pero, que no lo hago porque quiero. Sí, de verdad. Que no vendré con la moto esa. Vale. Ya verás como le caigo bien a tu madre. Venga, va. Que sí, de verdad, que sí que llegaré. Venga, va. Ya te lo contaré. Pero claro que son importantes tus padres. Sube. ¿Qué pasa, chaval? ¿Pero es una invitación o qué? No, no, toma, toma. No intentes jodernos, Pizzero. No, mañana te encontrarán en sus containas, mientras las ratas disfrutan con tu pesta pizza y a mozzarella. Mozzarella de energía. Creo que no va a hacer falta lo de la rata. Cállate, Ricky. ¿Tú? Tú has tenido suerte, niñato. Estoy de buen humor. Pero como vuelva a verte por la ciudad, puede que no esté de tan buen humor. Pero como vuelva a verte. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, no. Pero como vuelva a verte. ¿Qué pasa? ¿Señor? Dani, ¿pero has visto la raqués? ¿Ya sabes cómo son mis padres con el tema de la puntualidad? ¿Has venido así? ¿A estos pelos? Tranquilítate, venga. A ver, espera un momento. Eres un estudiante de tercer curso de ESAD, ¿eh? No sé si te habrá ocurrido venir con la moto esa, ¿no? No. Y acabas de llegar de un máster en Bruselas en Economía y Finanzas, ¿de acuerdo? ¿Qué, Bruselas? Sí, sí, Bruselas. Y vamos, que nos están esperando. Bueno, pues, aquí está. Este es Dani. Así que tú eres el famoso Dani. Un placer, señora. Qué chico tan educado. Siéntate. Disculpa, mi marido. Está en el servicio. Lidia, ¿qué no presentes a tu hermana? Dani, esta es Sara. Hola, pequeña Sara. Sara, saluda. ¿Cuál es la pizza? Desde que hemos llegado, ¿qué está pidiéndome una pizza? ¿Y qué tal la ciudad? ¿Cómo? Bruselas. Ah, sí. Mucho tráfico allí, ¿eh? Pero se come bien. Está el Parlamento Europeo. Demasiado grande, por la gente que va acá. La chaqueta. Seguro que esto siempre va a ser de mala educación. Cállate, niña. Lidia, esas no son formas de tratar a tu hermana. ¿Qué pensará también? Ah, no. Son cosas de niños pequeños, el zoo. Yo no soy pequeña. No, no quería decir eso, ya. Pichas Gómez. Llegas tarde. Llegas tarde. ¿Quién cañón eres tú? Bueno, yo soy el pichero. Traigo la pizza a cuatro estaciones que me habéis querido. Con sus champiñones y sus cosas. Tengo un poco de prisa. ¿Dónde está Alex? ¿Alex? ¿Alex? Ha tenido un accidente. Y bueno, yo hoy me encargo de repartir sus pizzas. Pero... ¿Hay algún... ¿Pasa algo? Ninguno de los tres. Esta no es mi pizza de los bienes. A lo mejor se ha confundido la dirección. A lo mejor es la pizza de los jueves, la de... Pichas fenomenales para clientes habituales. ¿Estás jugando conmigo? ¿Estás jugando con él? ¿Acaso tengo cara de querer comer tu pizza de mierda? ¿Acaso tengo cara de comer mierda? ¿Me estás llamando comer mierda? ¿Estás diciendo comer mierda? Yo solo... Este no era el trato. Hazlo como quieras, pero tráeme mi pizza de los viernes. En la esquina del taller de coches, al lado de los containers. Tienes 30 minutos. Lo mismo que tardan tus asquerosas pizzas en llegar. Por cierto, una cosa más. Si llamas a la policía, te mataré. Si dices esto a alguien, te mataré. Si no estás ahí en media hora, te mataré. Y si intentas jodernos, entonces sí que te mataré. No te mataré. ¡Vamos! ¡Vamos!